Noticia de última hora y es que Mr. Big llega a WWC en la hora de la verdad. Esto fue una noticia que definitivamente retumbó el mundo de la lucha libre, ya que por muchos años no se había visto a Mr. Big en WWC. Muchos recordamos las razones por qué. Y sabíamos, y se hizo un video aquí en nuestro canal que voy a poner arriba en la ventana, que Mr. Big era actualmente uno de los agentes libres más cotizados, más buscados en la lucha libre puertorriqueña. Tuvo un encuentro en CWA hace unas semanas atrás y básicamente la WWC lo hace oficial. ¿Qué estará pasando? ¿Qué significará esto? Esto es una movida sumamente interesante. WWC sigue añadiendo piezas a su repertorio. Esto es una movida sumamente interesante de parte de WWC, ya que les hacía falta hombres así, les hace falta hombres grandes que puedan hacer el trabajo tanto de rudo como de técnico. Y en la situación que se encuentra la compañía, con Intelecto, Gilbert A. González, Eddie Colón y demás, definitivamente esto es un asset sumamente importante e interesante a la empresa. Ya muchos están mencionando que va a ser sumamente interesante ver esos pareos con Nian y demás, así que me interesaría saber qué ustedes creen de esta movida, WWC dio un palo, cómo ustedes creen que será esta corrida, qué ustedes creen que sucederá con Mr. Big en WWC en la hora de la verdad. Déjenmelo acá abajo en los comentarios, será hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!